El cine para exorcizar fantasmas, la pantalla como gran ejercicio de introspección. Esto nos parece estupendo y es lo que utiliza el director, mejor dicho, los directores de la película que hoy les proponemos en una de cine. Se llama La Isla Interior, la dirigieron en 2009 a medias, como casi todo lo que hicieron, Félix Sabroso y Dunia Ayazo. Y se mete en el mundo de una familia lastrada por una herencia genética terrible, la esquizofrenia. Lo que cuenta esta película precisamente es la reunión de esa familia después de que el padre intentara suicidarse. Pero para más detalles vamos a presentarles ya a nuestro primer invitado, a Félix Sabroso. Félix, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer tenerte aquí en Málaga, tan cerca de Marbella, que es una localidad a la que tú bien quieres y donde precisamente debutaste con tus primeras películas. Pues la verdad que sí, es un placer además reencontrarme contigo, que ya hemos coincidido en muchas ocasiones y me has hecho entrevistas y has apoyado mi cine en muchas ocasiones. Y sobre todo con el motivo de esta película, que es una película a la que le tengo un especial cariño y que supuso un cambio en mi trayectoria y en la de Dunia. Y no sé, me parece un momento muy importante y muy mágico. Es una buena oportunidad para nosotros para recuperarla, darle una segunda vida, que eso siempre viene bien. Porque además, como tú dices, significó el cambio definitivo. Casi todo el mundo os asocia a Dunia y a ti con la comedia loca, disparatada. Pero aquí demostraste que sabéis también mirar hacia adentro. Yo creo que sí. Yo siempre lo he vivido como un cambio paulatino porque creo que Descongélate. Mi tercera película ya era una comedia con un tono más agridulce y un compromiso más realista. Y luego la siguiente película, Los años desnudos, aunque también tenía elementos de comedia, iba caminando hacia un punto de giro que era más dramático. Pero esta es, digamos, en la que se palpa de una manera más evidente un cambio de género. La Isla Interior también alude en su nombre un poco al sitio donde se hizo, al archipiélago de las Islas Canarias. Exactamente, sí. Había, por un lado, porque efectivamente rodábamos en Canarias. La película es una película que toca temas muy personales y es con la película que quizá nos sentimos Dunia y yo más involucrados personalmente en lo que estábamos contando. No es autobiográfica, pero sí emocionalmente estaba muy cerca de emociones que conocíamos muy bien. Y entonces se nos hacía necesario rodarla en Canarias porque somos canarios y nos apetecía que tuviera ese paisaje de fondo, ese marco, la película. Nada más comenzar, asistimos a la espera que llevan a cabo en el aeropuerto. Una parte de la familia también allí aguardando a que llegara la hermana que vive en Madrid y que trabaja en el mundo precisamente del cine. Hay muchas cosas que os relacionan con esta película. Muchísimas, muchísimas. Además, esa especie de sensación de intentar desligarte de emociones que tienen que ver con el vínculo familiar. Dunia y yo luchamos y trabajamos mucho para poder conseguir hacer cine y poder conseguir ser cineastas. Y gran parte de nuestra lucha supuso tener que desvincularnos de muchas ideologías que venían heredadas de la familia y de muchas cosas que daban la sensación de que uno no se puede desemberazar nunca. Entonces, la película está muy vinculada a nosotros mucho. Cuentas con Candela Peña, que es una actriz muy habitual en tus repartos. Está Alberto San Juan, Geraldine Chaplin, Cristina Marcos. ¡Qué pedazo de reparto! Sí, la verdad es que estábamos muy bien abrigados. Y además, no solo son buenos actores, son gente que puso mucho entusiasmo y mucha fe en el proyecto. El proyecto lo requería, es una película muy personal y teníamos que hacerla con actores que fuesen capaces de entender esos parámetros y involucrarse de una manera muy personal. Y así fue. Otro actor muy habitual en la filmografía de Félix y de Dunia es la persona que también se sienta esta noche aquí en el plató de una de cine. Es de Valencia. Se llama Ángel. Ángel, bienvenido. Gracias. Ángel, además que te has encontrado aquí con la sorpresa de encontrarte a un viejo compinche de tus tiempos de teatro en Valencia. Ángel Burgos, que no he dicho el apellido, por cierto. Gracias, sí, sí. Es muy agradable llegar y antes de entrar al programa encontrarte con una persona de otra época, de la época dorada de Valencia. Has trabajado mucho con Ventura Pons, pero también muchísimo con Félix, que confía casi en todos los repartos contigo. Sí, soy un afortunado, sí. Cuando suena el teléfono y me proponían una película con ellos, siempre sabía que iba a ser una aventura, una maravillosa aventura. Sí, sí. Y esta en concreto fue inolvidable. ¿Qué pensaste cuando te ofreció este papel? Cuando leí el guión y iba viendo secuencias tan fuertes como las que vamos a ver ahora a continuación, estaba intrigado en ver cuándo aparecía mi personaje y cuál era mi personaje, porque ya sabía cuál era, pero en qué secuencia aparecía. Y aparece en un momento de la película que es uno de los momentos más fuertes, emocional, porque los personajes están muy al límite. Entonces, yo lo primero que supe, lo primero que pensé fue que era un personaje que aparecía para distendir un poco al espectador en la presión que está sufriendo el espectador con la película. Esta familia que sufre el trastorno tan tremendo que vamos a ver ahora en el argumento, llama mucho la atención el carácter tan frío y dominante de la madre, ¿no? El papel que hace Geraldine Chaplin. Sí, además que lo hace Geraldine Chaplin, que es una actriz que siempre hace personajes muy empáticos, ¿no? Muy de mujer amable, cariñosa, dulce, en todas las películas americanas o en las de Saura incluso. Y el personaje que hace Geraldine Chaplin en esta película en La Isla Interior no es nada de esto. No te preocupes. Es un personaje muy oscuro y muy desencadenante con su actitud. Con ella vemos, Félix, cómo se reúne la familia alrededor de un padre moribundo. Sí, es una especie de influencia feroz porque a lo largo de la cinta vemos de una manera muy palpable cuál es la posible herencia o la influencia que ejerce el padre en los hijos. No voy a espoilearlo antes de que veamos la película, pero a medida que va avanzando la película va descubriendo también la terrible influencia y el peso específico que supone la madre en esa familia y en la educación de sus hijos. Como viene siendo habitual aquí en una de cine tenemos a una tercera persona más sentada en esta mesa. Viene de Dalmería, se llama Yolanda Cruz, es periodista, guionista y actriz, me parece, ¿verdad? En alguna cosa. Luego lo descubriremos, muy poquito, pero también actriz. Yolanda, ¿por qué te interesa esta película? Bueno, me interesa, el cine español me interesa muchísimo. Luego me interesa porque los directores me han gustado siempre, las películas suyas que yo he podido ver me han gustado mucho. Los conocí en mi época de estudiante cuando yo estudiaba cine en Valladolid y para mí aquel encuentro con Pepi Luz y Boone fue un despertar a un tipo de cine que aún yo no conocía y me ha gustado ver la evolución que han tenido sus trabajos. Luego, ¿por qué más me gusta la película? Vamos a verla ahora. Tiene un reparto, están estupendos los actores y a mí las películas de actores me entusiasman, me gustan muchísimo. Una película con seis actores, tan íntima y que cuente tanto y sea tan intensa, a mí me gusta. La Semin sí obtuvo a Alberto San Juan, el que hace de Martín por un personaje sensacional, el premio a la mejor interpretación. Alberto San Juan está formidable, eso ya lo podemos avanzar. Pero formidable, estupendo, un premio merecidísimo. Yo, de las cosas que he visto de él, en la que más me ha gustado, ha sido honesta. Sí, muchísimo, sin ningún tipo de duda. Además, cuando la primera vez que vi la película, cerca de mi familia, cuando yo era pequeña, había una persona que padecía esquizofrenia y era el sobrino de una amiga de mi abuela. Y tengo recuerdos de infancia, de ir a casa de aquella amiga de mi abuela y ver a aquel chico por el pasillo, cómo andaba, cómo se sentaba, cómo le temblaban las manos y cómo hacía aquellas preguntas y aquellas reflexiones tan extrañas. Y cuando vi el papel de Alberto San Juan, cómo lo estaba representando, lo vi a él, estaba viendo a aquel chico. Me parece que han hecho un trabajo de documentación y de vivencia extraordinario como actor. Alberto San Juan, con su tono de voz feliz y con el personaje, que es también, como vemos en la película, como vamos a ver, un profesor de literatura. Resulta que un profesor de literatura fue el que os unió a vosotros, en cierto modo, el que despertó la vocación en ti y en Dunia, ¿no? Sí, en el instituto, cuando éramos estudiantes en los años 80, comenzamos nuestros primeros pinitos en el mundo del espectáculo, en el aula de teatro del Instituto Peregaldó, donde estudiamos Dunia y yo en Canarias, y este profesor dirigía el aula de teatro, empezamos a hacer nuestras primeras funciones, luego creó compañía en Canarias, hicimos teatro clásico, conocimos muchos textos, aprendimos a amar el teatro, la interpretación y la construcción de ficción en general, porque también nos inculcó la cinefilia, o sea, es una persona muy importante en nuestra trayectoria y sigo vinculado a él, es una persona que me la he reencontrado innumerables veces. Los animó a dedicarse al teatro y posteriormente al cine e hizo muy bien, porque nos puso ante una pareja excepcional en su rendimiento cinematográfico, luego entraremos a hablar con detenimiento en todo lo muchísimo que han hecho para el cine español, Félix Sabroso y Dunia Yazo, pero ahora ha llegado el momento ya de ver la película, les dejamos con ella, pero dentro de hora y media, que es lo que tarda en resolverse, volveremos.